Ahí estamos, los de Madrid. Y trabajando, como digo, con calidad, con excelencia, con mucho esfuerzo. Y apostando por una economía libre de mercado, de apertura, de alianzas y basada en la libertad. Siempre en la libertad. Porque las empresas y los que ponen en juego su patrimonio necesitan respeto, estabilidad, confianza y que las administraciones estemos ahí para facilitarles la vida, no con tantas trabas burocráticas ni con impuestos a capricho para pagar desmanes políticos. Y si respetamos... Y fomentando efectivamente la colaboración público-privada, la pequeña, la mediana y la gran empresa. Porque aquí no se persigue a nadie ni al que le va bien y desde luego no se abandona al que tiene un problema. Pero no se tutela ni se dirige a la sociedad. Se le impulsa y se le acompaña cuando se necesita. Y esto es lo que nos ha traído hasta aquí. Ser hoy una región que no colectiviza, que no divide y que no enfrenta ni por lo que votas, ni por la vida que decides, ni por cómo quieres vivir, ni dónde quieres disfrutar una tarde con tu familia, ni de qué manera. En Madrid cabemos todos. Y de hecho a Madrid se viene a que te dejen en paz. Y de hecho a Madrid se viene a que te dejen en paz.